después del que te vote chapote por siete votos tienes el culo roto parece que va a ser mucho más viral y mucho más arrollador y parte de eso parte de responsabilidad de todo esto la tiene la inteligencia artificial quédate conmigo en el vídeo de ahora porque vamos a dar continuidad al vídeo anterior donde hablaba sobre el insulto que ha recibido pedro sánchez porque la inteligencia artificial va a pasos agigantados lo viral que se está convirtiendo una canción que se ha creado en un par de minutos en poquísimas horas sobre el insulto el último insulto a pedro sánchez está dando vueltas y promete aparecer en las discotecas en los clubes de baile esta semana este fin de semana ya tal vez incluso puede ser que sustituya a zorra como hit de la temporada a que no te lo crees quédate conmigo porque vamos a escuchar la canción y vamos a reaccionar increíble ahora entenderás por qué los gobiernos quieren ponerle coto a la inteligencia artificial impresionante vamos allá así es la verdad que tal vez con este con este vídeo mío te vas a dar cuenta del gran potencial que puede tener la inteligencia artificial que en poco tiempo te permite crear algo en que se puede convertir viral aprovechando una noticia y sobre todo afianzarse como leitmotiv como hasta no incluso con un poder mucho más de mucho mayor impacto no que un simple hasta para retuitear en x porque lo que vas a ver ahora a continuación te va a sorprender tal vez mira este es lo que ha publicado edatv punto news esta es la viral canción que las redes ya dedican a pedro sánchez la frase que han gritado esta mañana al presidente sánchez ha servido para que hagan un nuevo hit entiendo yo que este hit ha sido creado con inteligencia artificial pero fíjate no tenemos aquí esta es la viral canción hay un minuto tiene un ritmo pegadizo y yo creo que va a competir con zorra hablando de zorra bueno ya tenemos el zorro y la zorra se podrían hacer muchísimas bromas al respecto pero bueno la vamos a escuchar y la vamos no primero la vamos a leer y después la vamos a escuchar pero sánchez tiene el roto por siete votos los independistas se le han metido hasta el fondo pedro sánchez tiene el roto por siete votos en el juego del poder pedro se halla con su astucia y táctica su rumbo cabalga más entre los escaños un susurro secuela pedro sánchez tiene el roto por siete votos la duda se revela con siete votos como un peso en su espalda la fuerza del líder parece una farsa baldada en el hemiciclo donde las pasiones se entrecruzan la realidad aprieta y la esperanza se difusan pedro sánchez tal los independentistas se le ha metido hasta el fondo estribillo estribillo hay otro hay otra parte aquí en la arena política donde todo se discute pedro enfrenta la tormenta sin que su convicción se diluya pedro sánchez tiene roto por siete votos en cada sesión en cada votación en cada revuelo en rotos pero en el sendero del liderazgo la historia no cesa pedro sánchez con entereza su destino no desalma porque más allá de los votos y el embrollo el verdadero líder emerge en su esfuerzo su rollo es de lo que dice la canción quieres escucharla vamos a escucharla luego te pondré el enlace para que la puedas escuchar la pueda acceder tú si acaso en la caja de descripción tiene un ritmo a lo zorra con siete votos con su astucia y táctica su rumbo que avalga más entre los escaños un susurro se cuela pelo sánchez tiene el culo roto con siete votos la duda se revela con siete votos como un peso en su espalda la fuerza del líder parece una falsa baldada en el ciclo donde las pasiones entre cruzadas bueno que te ha parecido pegadiza la canción no la verdad que yo creo espero que este vídeo te permita a tocar con mano no el trasero del presidente sino la realidad patente no el hecho de que a través de la inteligencia artificial se puede llegar muy lejos y muy rápido no el potencial que se tiene como para crear rápidamente una canción que bueno no tiene nada que envidiar a zorra y que bueno se puede hacer así rápidamente podría competir a para eurovisión te imaginas en fin bueno yo creo que con hoy con este cuarto vídeo sí porque van a salir cuatro vídeos no sé en qué orden van a salir pero va a estar bien espero haya disfrutado el día de hoy de todo el material propuesto en te recuerdo suscribirte si no estás suscrito darle a like comentarme muchas gracias por seguirme muchas gracias por acordarte de mí por dedicarle un tiempo también a mis vídeos por darme una oportunidad si es la primera vez que me estás viendo dale a la campanita y así recibirás el aviso para vernos también en el próximo vídeo un beso hasta la próxima un saludo